¡Vámonos a la música! ¡Vámonos a la música! ¡Vámonos a la música! ¡Se llama Mánchate y vete y lágrate ya! ¡Oye! ¡Este va a levantar! ¡Negrite un tiempo! ¡Susical! ¡Para esto! ¡Soy malo balón! ¡Soy malo balón! ¡Soy malo balón! ¡Amano baleón! ¡Vámonos a la música! ¡Vámonos a la música! ¡Gracias! 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 Señoras y señores, amigos nuestros, vamos a benditar, ya nada más nos queda un tema, y vienen mis compadres, sonido de Custernación 82, y nosotros, ¿Quiénes somos? ¡Gracias! 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 De septiembre, sonido la chalga sobre el somuráe, y la presencia, por supuesto, de un servidor sobre el show. Primos del Callejón se viste en general a matrículas largos, de cuenta de inversiva, allá nos vemos, todo confirmado, allá nos vemos, sí señor. ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¿Qué tenemos? ¡Desde que llegamos! ¡Bailen! ¡Música! ¡Música! ¡Maestro! ¡Desde que llegamos! ¡Desde que llegamos! ¡Solo los padres! ¡Veita algo! ¡Achul! ¡Vamos a comer y vamos a estar! ¡Solo los vecinos! ¡Vengan los cubos! ¡Desde! ¡Vamos a comer y vamos a estar! Son, son, son Vámonos a mano de ese bebé Ven a parar yo quiero saber 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 Vímonos a mano de ese bebé Ven a parar yo quiero saber ¡Vamos! 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 Fabián y su amor ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, vamos a continuar, señoras y señores, amigos nuestros. Vine mi compadre, señoras y señores de la nación 82. Así es que continuamos hoy.